Hola, buenas noches. Mi nombre es la fiesta de mis historias. Soy Dios y Dios en el tema occultense. Tengo una idea que estudiar. Estudio en la escuela, no lo aconsejo. Mi sueño es ser rey y jazmán en nuestra próxima tradición, la fecha de la lucha. Espero contarles con Dios su apoyo. Gracias. Mi gusto es estudiar y dibujar. Quisiera ser rey de la Feria de la Viña 2014. Porque estoy orgullosamente, lo hago mi gente. Gracias. Muy buenas noches. Yo soy Luis Mendoza. Tengo ocho años de edad. Mi gusto es cantar, bailar. Espero contar con su apoyo. Muchas gracias. 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 Yo me llamo Astrid Yanet Aguirre Cruz. Tengo siete años. Voy en la escuela de licenciado Benito Juárez. A mí me gusta bailar y modelar. Gracias. Buenas noches. Me llamo Astrid Yanet Aguirre Cruz. Tengo sueño de edad. Curso al cuarto grado de la escuela Eduardo Vasconceto. Para mí es un placer estar aquí participando para el reviso de la Feria de la Villa. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Astrid Yanet Aguirre Cruz. Tengo once años de edad. Estudio en la escuela primaria Eduardo Vasconceto. La cual me deduzo en el sexto grado de Primaria. Me gustaría ser de un honor representar a Loba Vasconceto acá. Gracias. Hola. Buenas noches. Mi nombre es Amanda Moreno Camarero. Tengo once años. Curso al sexto grado de la escuela licenciado Benito Juárez. Yo quiero ser reina de la piña porque quiero ser parte de la historia de Loma Bonita. Espero contar con su apoyo. Gracias. Mientras tanto voy a invitar a nuestro presidente municipal. Bien, agradecemos este certamen donde nuestro jurado calificará 23 de marzo, domingo 23 de marzo será la siguiente etapa. Bien. Por lo general todos sabemos que la economía es la que mueve la feria. Pero en esta ocasión nosotros quisimos también hacer un verdadero certamen de las actitudes y las actitudes que puedan tener estas muchachas y estas nenas tan bonitas. Porque verdaderamente es lo que nosotros tenemos que enfocarnos. Si queremos nosotros que nuestros participantes sean así como ya vi que, bueno, orgullosamente es de Loma Bonita y hoy es nada más y nada menos que Benito Ajárez. Y yo creo que esto tiene que quedar muy claro en todas ustedes, señoritas, en todas ustedes, niñas, porque su participación tiene que ser a lo máximo para que nosotros podamos referendar en el Estado a nuestra belleza Oaxaca. Entonces, yo creo que este tipo de certamen que estamos dando el día de hoy, ellas vienen desde Oaxaca, la señorita Miss Oaxaca de 1999, y nuestra compañera, que también son del pueblo, pero de apellido, y que también están aquí con la familia de los compañeros que conocemos de aquí de Loma Bonita. En la próxima presentación que tendremos, ellos no van a llegar nada más de improviso a ponerse ahí, no van a convivir con todas las muchachas un día antes, para que también vayan viendo sus valores de cada una de ellas. Por eso, bueno, nosotros les hemos prestado a dar este enfoque a nuestra belleza de la Feria de Latina. Espero que todos estemos contentos, espero que gane la mejor, señoritas, todas están haciendo un granísimo esfuerzo, las negras, ustedes también aún ahorita, cómo actuaron, y yo creo que esto es lo bonito de nuestra feria, que desde hoy más que comienza, desde la presentación de Latina. Entonces, yo creo que debemos de apoyar a la fiela que quiera, pero sanamente todo esto. O sea, la musa es caprichosa, la musa es intempestiva, la musa se presenta en cualquier momento, y venía yo para acá, manejando, esta tarde, y se me apareció con cuatro versos nada más, que espero que les gusten. Ya más adelante, si nos da tiempo y si la musa sigue insistiendo, lo convertimos en canción, pero vamos a ver, vamos a ver si podemos hacer algo aquí improvisado. Cuando el calor se asoma, el jugo de piña es agua bendita, y la mujer de loma es como loma, loma bonita. Cuando el calor se asoma, el jugo de piña es agua bendita, y la mujer de loma es como loma, loma. Cuando el calor se asoma, el jugo de piña es agua bendita, y la mujer de loma es como loma. Cuando el sol brota del mar, y lo ilumina con su luz, sus palmeras se emborrachan, y despierta Veracruz, de perote a sotamento, de los tuxlas a fortir, en Calapa, en la Cuasteca, él se fue a la vuelta aquí. Porque soy de la cruzado, en la sierra o en el mar, bailo en pano, pergo a pato, y en mamándolas de volar, siempre me escolabro creo, río, sueño, canto y voy, remonando con orgullo, que Veracruz a los sol. Vengo la cabeza, o me canto, tomada el corazón, y es que el pico me orizaba hasta el mar. A mi canción, siempre me escolabro creo, sé luchar para vivir, porque soy Veracruz a los, no le temo al porvenir, no le temo al porvenir. La mujer es primorosa, en piedras negras o en tempoal, han parado ahí, cuando se ahoga y todos van frente al mar, frente al río, en la boca, el pan de pantalos va a estallar. Porque soy Veracruz a los, en la sierra o en el mar, bailo en pano, pergo a pato, y en mamándolas de volar, siempre me escolabro creo, río, sueño, canto y voy, remonando con orgullo, que Veracruz a los sol. Tengo la cabeza única, como no cae el corazón, desde el cofre de Perote hasta el mar. A mi canción, siempre me escolabro creo, sé luchar para vivir, porque soy Veracruz a los, no le temo al porvenir. Siempre me escolabro creo, río, sueño, canto y voy, remonando con orgullo, que Veracruz a los sol. Soy Veracruz a los sol, voz a mano a peño, soy Veracruz a los sol. Muchas gracias.